Las mariposas. Una brisa fresca y ligera te acaricia las mejillas y el sol te ilumina con sus rayos. La verde hierba forma una alfombra mullida bajo tus pies y los árboles más altos extienden las ramas para proteger a las plantas más pequeñas. Vas caminando por el sendero de tu jardín y ves que hay muchas mariposas. Son muy bonitas y tienen unos colores espléndidos. Fíjate en sus alas, que sútiles son. Se diría que las han tejido con hilos mágicos y que las han teñido con todos los colores del arco iris. Mira lo que hacen las mariposas. ¿Ves cómo van de flor en flor sin parar? Visitan a todas las flores y les dicen hola, ¿qué tal estás? Y se ponen suavemente sobre los pétalos. Se han dado cuenta de que estás mirándolas y te invitan a que hagas lo mismo que ellas. Hablar con las flores y con las plantas. Comprenden que va a ser difícil para ti hacer lo mismo que ellas, porque no tienes alas. Así que la reina de las mariposas va a darte unas alas de mariposa y un traje que guardan al lado de las raíces del rosal de rosas rojas. Las alas que traen tienen mucho brillo y mucha luz, como la luz del sol. Son de color oro, negro y ámbar, con unas pintitas plateadas. Y la ropa es de un suave tono amarillo con rayas negras. Ahora ya puedes volar con las mariposas y ver dónde van. La reina quiere que vueles a su lado, porque eres la invitada de honor. Con mucho gusto te lleva las mejores flores y arbustos del jardín. Vas volando con la reina de las mariposas y oyes la canción que cantan las demás mariposas. Les gustaría que cantaras con ellas. Escúchalas con mucha atención. Disfruta de este cuento de las mariposas. Y si quieres, puedes escucharlo con los ojos cerrados y terminar dibujando las mariposas. Un beso.